A lo largo del siglo XIX, Rusia permaneció ajena al proceso de industrialización que se desarrollaba en Europa y otros continentes. Por eso se considera que la Rusia de los Ares en los inicios del siglo XX era un país atrasado. A mediados del siglo XIX, su población sobrepasaba los 120 millones de habitantes, de los cuales 100 millones eran campesinos. Rusia era una monarquía absoluta hasta 1905, cuando el zar, a raíz de protestas, cede y se conforma un gobierno parlamentario llamado Duma. El nuevo parlamento tenía poco poder efectivo, ya que el zar seguía gobernando de todas maneras. Esto genera situaciones de opresión y persecución que hacen reaccionar a los partidos anarquistas y comunistas rusos. Rusia atravesaba una difícil situación, siendo parte del bando de los aliados, luchando contra Alemania y el imperio astrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Debido a este suceso, el imperio se vio inmerso en una situación de caos, huelgas, hambre y continuo conflicto social que derivó en la Revolución Rusa de 1917. En este contexto, se propone un quiebre abrupto con el régimen artístico y productivo burgués. El nuevo artista es visto como un artista constructor, el cual basa su producción en la nueva forma. En el año 1918, se pacta el armisticio unilateral con Alemania para dar fin a la participación de Rusia en la guerra, abandonando así a la triple alianza. Por otro lado, el zar Nicolás II fue derrocado y ejecutado junto a su familia. El siglo XX trajo consigo importantes cambios en el arte, y es con la necesidad que surge de romper con lo tradicional que aparece la vanguardia, una variante de los movimientos artísticos que llegó para romper con el arte académico y tradicional que se mantenía desde el renacimiento y crear un arte verdaderamente nuevo. Las vanguardias abandonan la representación de la realidad, volcándose en muchos casos a la abstracción. Todas, en especial la constructiva, van a estar interesadas por las áreas de la creación artística, incluyendo el diseño gráfico. Durante el caos político y social de ese entonces, florece el arte creativo en Rusia, y fue en ese contexto que los artistas rusos absorbieron influencias de dos de las vanguardias ya existentes, el cubismo y el futurismo, tomando rasgos que luego usarían, lo que hizo que nombren a las primeras obras como cubos futuristas. Como toda vanguardia, que nace con influencias de otros movimientos, nace en 1914 en Rusia la vanguardia total, o mejor dicho, el constructivismo ruso, ligado política y filosóficamente a la revolución bolchevique. ¿Por qué vanguardia total? Porque es la primera vez que vanguardia política y artística logran coincidir y convivir en el mismo contexto de revolución, al menos por un tiempo. Si bien el constructivismo aparece en 1914, es con la revolución de 1917 que se consolida estética y conceptualmente, ya que gracias al mismo movimiento revolucionario, se le otorgó al arte un papel social que antes no tenía. Supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo. Se centró en todos los ámbitos creativos y experimentó con todas las disciplinas, técnicas y nuevas tecnologías, además de continuar la experimentación geométrica suprematista. Buscaba la creación a través de la construcción, mediante el uso de materiales industriales y bajo la ideología marxista. Con la Unión Soviética nació la idea de un hombre nuevo. Es así como el arte constructivista, en relación con la ideología comunista, se propuso crear un arte técnico industrial para la sociedad del futuro. Si bien eran minoría, eran los artistas que tenían las ideas más claras y los más intelectuales en la investigación artística, siempre al servicio del Estado, con el objetivo de lograr la modernización del país y la vida de sus habitantes. El artista constructivista será visto como agente de cambio social. Al servicio del Estado, los artistas llevaron adelante distintos programas que tenían como objetivo transmitir y consolidar los nuevos valores y símbolos de la revolución. En el área del diseño, el cartel fue una pieza fundamental a la hora de difundir. Entre sus principales características tenemos los colores planos, el uso de la fotografía y la figura humana, el uso del color rojo, la tipografía como imagen y las diagonales. Para profundizar, vamos a analizar las obras y los estilos de los máximos referentes de la vanguardia. El Lisitzky fue quien mejor concretó el ideal constructivista e influyó en el mundo del diseño gráfico. Creó un estilo de pintar que llamó Prown en el que introducía ilusiones tridimensionales. También utilizaba la técnica de montaje y fotomontaje y las figuras geométricas como elementos predominantes. En uno de sus carteles más conocidos podemos ver cómo aplica los conceptos de forma y espacio de la pintura moderna en el diseño aplicado. Fue sumamente interesante para la época que se usara un arte tan poco figurativo de esa manera tan simbólica. Rodchenko se centró en el diseño gráfico, la fotografía y el fotomontaje. Además, aplicó al diseño gráfico el concepto de pintura en serie, una serie o secuencia de obras independientes unificadas por tener en común algunos elementos. Este cartel es uno de los más conocidos del movimiento. En él retrata a la musa de la vanguardia rusa Lilia Brick, compañero de obrera y gritando bien alto, libros. Este nuevo lenguaje, en el que mezcla fotografía creando novedosos fotomontajes, geometría, ritmo, composición, diseño, publicidad y tipografía, se extiende por todo el mundo. Bárbara Stepanova fue uno de los pilares del movimiento constructivista utilizando en sus diseños fotografía y fotomontaje. El uso de la direccionalidad y repetición en los elementos está presente, como también la técnica del collage, entre fotografía como registro de la realidad e ilustración para su composición. En cuanto al color, la paleta cromática se reduce a pocos colores, plenos y pregnantes. Gustav Klutzis fue un desarrollador pionero del fotomontaje, que apoyó desde la gráfica la ideología y los programas del Estado soviético emergente. Fotomontaje, collage, repetición de elementos, diagonales, como recursos para generar dinamismo y reforzar ideales de este y todos los artistas constructivistas.